¡Llega el momento que esperan todos los carnavaleros! Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo. La contadora se convierte en hada. El ama de casa es ahora... ¡Una cosa! ¡Todos viven la magia del carnaval! ¡Gualeguaychú se carnavaliza! ¡Comienza Eterno Carnaval! ¡Comienza Eterno Carnaval! ¡Esta noche te invito a bailar! ¡A sentir la pasión de mi carnaval! ¡Al ritmo de mi ciudad! ¡Di mira que tus sueños se hacen realidad! ¡Deja las penas atrás! ¡Yo quiero verte cantar! ¡En las premias se escuchan tambores... ¡Repiquetear! ¡Y hoy... ¡Gualeguaychú se escuchan! ¡Gualeguaychú se escuchan! ¡Gualeguaychú se escuchan! ¡Eterno Carnaval! ¡Gualeguaychú se escuchan! 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 Y soy eterno carnavalero, de Gualebo y Chum para el mundo entero. Y soy eterno carnavalero, de Gualebo y Chum para el mundo entero. Y soy eterno carnavalero, de Gualebo y Chum para el mundo entero. Hola, 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 bienvenidos. Aquí comienzan las dos horas más carnavaleras para traerte toda la información que quieras saber porque estamos junto a nuestro operador carnavalero. Le damos la bienvenida a Migue Acosta. Esto es eterno carnaval por Máxima. Deja las penas atrás, yo quiero verte cantar. En las premias se escuchan tambores, repiquetear. Y hoy, sé feliz cantando, dame bien la suerte. Oh, que vas a divertir, ya comienzan las dos carnavales. Una noche insercible y contagia la pasión de mi ciudad. Oh, que vas a divertir, ya comienzan las dos carnavales. Una noche insercible y contagia la pasión de mi ciudad. Muy bien, señoras y señores, arrancamos otro programa de Eterno Carnaval, temporada número 18. 18 años acompañando a los carnavaleros, yendo por los distintos talleres, trayéndote toda la mejor y más completa información de lo que sucede, no solamente en el carnaval del país los días sábados, sino también en el corzo popular Matecito los días viernes. Vamos a tener una cobertura completísima de todas las actividades que vayan sucediendo. Le dimos la bienvenida a nuestro operador. A ver, ya van a ir descubriendo, hinchas, de qué comparsa es, porque, a ver, va eligiendo la música que más le gusta. Así que ahí se van a dar cuenta de quién es hincha nuestro operador Miguel Acosta. Bueno, arrancamos contándoles que a partir de ahora vamos a hacer ya la edición verano de Eterno Carnaval, que es diaria. Vamos a estar de lunes a viernes a las 20 horas, excepto el día martes, que vamos a estar a las 21 horas. de 20 a 22, y el martes de 21 a 22, vamos a estar trayéndote toda la información. Hay mucho para contar acerca de cómo se están preparando, porque el carnaval, tenés ahí la cuenta regresiva, ¿cuánto falta? El carnaval comienza... Vamos de vuelta, vamos de vuelta, a ver. Sí, señores, el próximo sábado vamos a estar todos bailando, saltando, con barbijo, con barbijo, y con el protocolo que va marcando cada una de las actividades, que también te vamos a estar contando algunos detalles, muchas cosas para tener en cuenta que van a cambiar con respecto a lo que es una edición normal. Por ejemplo, el carnaval, el corsódromo, va a tener seis accesos. Nosotros estamos acostumbrados al acceso principal por Maestra Piscini, que en realidad son dos, porque se ingresan tanto por calle Maipú como por calle Ayacucho, pero en este caso van a ser seis los accesos. Además del principal, vamos a tener un acceso por calle Rocamora, otro acceso por calle Chacabuco, eso del lado de Maestra Piscini. O sea, los dos principales, que los unificamos, digamos, después el de Chacabuco y el de Rocamora. Y del lado sur, por calle Estrada, vamos a ingresar por la puerta nueve, que sería, para que se ubiquen, la puerta donde se ingresa al Museo de Carnaval. Por calle Estrada, repito, por calle Estrada, por la puerta nueve, que es donde se ingresa al Museo de Carnaval. Claro, Rocamora sería la calle. Después al centro, el acceso normal, que era por calle Ayacucho, todos los que ingresan, por ejemplo, que vienen desde Arayeví, desde Camar, ingresaban por ahí. Bueno, ese acceso se mantiene. Ese sería el quinto acceso. Y el sexto va a estar un poquito más cerca de la previa, en una puerta que se habilita, que nunca se había ingresado por allí, y que está más o menos a la altura de calle España. Un poquitito ahí, cerquita de calle España. Esos van a ser los seis accesos que va a tener el Carnaval 2022. Bueno, te vamos a contar en esta semana los distintos ensayos que van a ir teniendo las comparsas. Algunos ya concluyeron. La noche estábamos escuchando, toda la ciudad creo que se bañó con la música de Marimarí, que sonaba en todos los rincones de la ciudad. Eso, por un lado. Por otro lado, bueno, ahí ensayó la batucada, la pasista, la banda también. Pero vamos a estar contándote de otros ensayos que van a producirse. Eso, por un lado. Por otro lado, también te vamos a contar organizativamente cuánto va a costar la entrada para la gente de Gualeguaychú. Cuánto va a costar la entrada para el resto de las personas. Cuál es el importe, por ejemplo, si vos querés, si sos de Gualeguaychú, querés comprar una primera fila, un VIP o alguno de los otros sectores habilitados, cuáles serán los sectores que no van a estar habilitados en las primeras noches. También, es decir, todo lo que hace a la cuestión organizativa. Después, un enorme desafío desde el punto de vista de la organización, porque si hablamos de lo que es la competencia estrictamente, vamos a estar charlando con los coordinadores de jurados que nos van a contar cómo se organiza toda esta cuestión. ¿Qué es lo que van a votar los jurados? Los horarios, fundamentalmente. Hoy hay reunión de comisión de Canoval, así que se están definiendo algunos de estos detalles, pero como dije, como toda esta semana vamos a tener programa, vamos a ir todos los días teniendo charlas con distintos dirigentes como para poder contarte todos estos detalles. ¿Cuál es la inversión que ha realizado cada una de las comparsas en un año muy difícil? 18 meses con las arcas en cero. No les ingresó un peso durante 18 meses a las comparsas y lógicamente tuvieron que hacer malabares para poder llevar a cabo el espectáculo que se va a presentar en la temporada 2022. ¿Qué otra cosa vamos a tener de diferente? No va a haber banda de apertura. Esto es para poder cumplir con los horarios y que el espectáculo termine alrededor de las 3 de la mañana, que es el horario normal. Entonces no va a haber banda de apertura. Vamos a tener 5 bandas en vivo, las 5 comparsas, y algunas que se vienen con unas sorpresitas. Prepárense porque va a haber sorpresas que nos vamos a enterar. ¿Cuándo? No queremos pincharles el globo, pero es el sábado. Alguna igual, alguna cosita vamos a ir tirando. Hubo también ensayo de alma carnavalera, me dice el amigo Jota. Sí, tiene razón, me había olvidado. Sí, sí, sí. No lo escuché tan fuerte como al otro. No, no quiero generar competencia porque es ensayo, no es para pelearse. No es para pelearse, muchachos. Pero, por lo menos en la zona donde Jota me parece que vive cerca de mi casa también. No se escuchaba por allá la música de ese ensayo. Bueno, seguramente la carroza estaba más dentro o más cerca de la boca del galpón. Veremos, ¿no? Viste que se ponen nerviosos los carnavaleros. Cuando decís, no, esta suena más fuerte que la otra. Desafío técnicamente para también la gente de... Ah, claro, estaban adentro, sí, por el clima, sí, por el tema del día. Prácticamente llovió casi todo el día. Bueno, un desafío técnico también contar con equipos y personal para todas las comparsas. Sí, más el sonido general. Después quiero hacer un... Vamos a hacer un repaso, a ver, Marimarí. El sonido es de Jorgito Valerdi. Papelitos, el sonido es de Ezequiel Pereira. Camar, el sonido es de Fiorot, de Foco. El de Foco, sí, señor. Gabriel Bisotto se llama. Nadie lo conoce, Gabriel Bisotto. Es como Clark Kent, viste, que nadie sabe que es Superman. Bueno, acá es algo parecido. Foco se llama Gabriel Bisotto. ¿Qué más me falta? Camar, dije Gabriel Bisotto. O Bahía, el equipo de Fioroto. Y me faltó... Ah, y Alma Carnavalera, el equipo de mi amigo que me está debiendo unas cosas. Acá lo vamos a descrachar públicamente. A Tilo Díaz que me está debiendo unas cosas. No es plata, no es plata, aclaremos. No es plata. Me está debiendo algunas cositas, unas grabaciones. Ya vamos a ir presionando para el Tilo Díaz y el equipo de Isaías Sirigoitía. Bueno, saludos a mi amigo Francisco Franchini. Los nervios mezclados con felicidad y ansiedad que tengo de que sea sábado y poder disfrutar del espectáculo desde el 2016, que no lo veo como un espectador. Va a ser súper movilizador y a la vez de disfrute total. Dice Francisco Franchini desde la ciudad de Paraná, el querido amigo. Bueno, te cuento qué es lo que vamos a tener en el programa. Ya en un ratito vamos a tener a Daniel Caire que anda por Bahía Blanca. Por Bahía Blanca. Y a Natacha Piquet que está en un festejo familiar. Vamos a tener después a nuestro amigo de Camar, Lucas Gaitán, Lucas García Gaitán, que nos va a estar contando acerca del video que acaban de lanzar con respecto a la música del 2022. Está muy bueno el video. Ahora lo vamos a compartir en el grupo para que lo puedan ir viendo. También te vamos a contar, vamos a ir al Corsódromo que va a estar en un ensayo de lo que es los portabanderas, embajadores y portabanderas de la comparsa Archeví. Hoy vamos a hablar con Natalia Amiño Raffo y nos van a visitar gente del Corso Popular Matecito. Bueno, esta es la propuesta para esta noche de Eterno Carnaval. Vamos a saludar al amigo Gustavo Quiroga, que nos escribe desde la ciudad de Quilmes. Desde la ciudad de Quilmes dice, saludos a mi querida comparsa Camar y a todos los carnavaleros. A romperla el sábado, lobos. Abrazo y a cuidarse. Bueno, hay que decir que este es un tema, no sé si el amigo Gustavo es integrante titular. Este ha sido todo un tema en la temporada 2022. ¿Por qué? Porque realmente para que puedan salir las cinco comparsas, han sido reducidas en la cantidad de integrantes. y esto hace que en un principio se hablaba de rotación, que puedan salir unos un sábado, otros otro, pero después lo vamos a ir confirmando. Me parece que al final nadie hace rotación. Todos han nombrado titulares, todos han nombrado titulares y bueno, esto hizo que mucha gente quede fuera del carnaval. Así que, bueno, esto es un tema que lógicamente toca el corazón de los carnavaleros porque todos quisieran salir. Además, es una edición muy especial con respecto a lo que es un año normal. Digo porque son cinco las comparsas y las previas van a ser cortas. Vamos a estar esta semana tratando ese tema también. ¿Cómo van a ser las previas? ¿Qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer los integrantes? Más allá de que, lógicamente, en cada comparsa ya se los han ido marcando. Además, ustedes como público, como espectadores, ¿qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer? Digo porque es un año donde hay que tener mucho cuidado, hay que cumplir con el distanciamiento, con el protocolo, evitando el contacto cercano, digamos, manteniendo esta distancia, con tanto los integrantes de cada una de las escuadras, los integrantes entre sí y, obviamente, mucho mayor con el público que sabemos que en su gran mayoría será de zonas que en este momento están un poco complicadas. Bueno, pero ya tenemos a nuestros invitados. Ellos pertenecen a la comparsa del Club de Pescadores y van con la presentación que corresponde, querido amigo Miguel. ¿Ya la tenemos lista? Vamos con la presentación. O vaya. Los pescadores están presentes. ¡Llega! ¡Oh, bahía! ¡Oh, bahía! Muy bien, nos vamos por un lado a la ciudad de Bahía Blanca, si no me equivoco, ya está instalado allí. Bueno, está por allá Daniel Caire, pero nos vamos por el otro lado con Natacha, que está acá en un festejo familiar. Me dicen, bienvenida, Natacha Piqué, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, muy bien. Se empezando 65 años de mis padres. Hola. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, te escuchamos, te escuchamos bien. Bien, a mí se me corta por momentitos, Raúl, por las dudas aviso. Es como que siento pipip. Sí, estamos acá en Pueblo Belgrano en este momento. La señal no es muy buena, pero hago todo lo que puedo. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, ahí me parece que está Daniel Caire desde Bahía Blanca. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? A ver si logramos... Hola. Ahí está, ahí está. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? ¿Raúl? Sí, señor, te estamos escuchando, te estamos escuchando. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Se escucha bastante cortado desde acá. Ah, entrecortado. Bueno. Ahí está, ahí te escucho mejor, ahí te escucho mejor. Bueno, la tenemos a Natacha del otro lado que está festejando ahí en Pueblo Belgrano con los padres. Sí, grande, sí, sí, sí. Muchos años de casados, creo que 65 cumplen, me parece. Me dijo ella. Exactamente. Así que impresionante, la verdad. Increíble. Bueno, primero que nada, felicitaciones a ambos, porque esto es un regreso al carnaval, sobre todo de Natacha, con una banda nueva. Cuéntenos, a ver, por el lado tuyo, Daniel, ¿cómo surge esto de una banda nueva? Hola. No sé, se cortó por momentito. Hasta la banda nueva, escuché cómo surgía. No sé si hablo yo, habla Dani, Raúl, qué difícil esto, ¿no? Sí, es difícil, es difícil, pero bueno, prometo que la próxima invitación va a ser en el estudio, así que los vamos a tener acá para que nos cuenten más detalles. Natacha, contanos vos, Natacha, cómo surge esto de la banda nueva. Raúl, fue todo como sin pensar, en realidad. Sinceramente, todo se dio de una forma como veloz y linda, inesperada. Cuando uno recibe, de alguna manera, una linda invitación, es como que, en mi caso, lo digo particularmente, vos estás avisando, de alguna manera, que vuelve Natacha al carnaval, y yo había dicho que creía que ya no iba a tener más carnaval. Y particularmente fue una invitación linda de Adrián, y uno no puede no pensarlo. Yo le agradezco enormemente por pensar en Daniel y en mí juntos otra vez. En el año 2010, Daniel me dijo, no puede ser que no tengamos otro carnaval juntos. Pasaron nueve años y se dio, casi sin pensarlo así, como te cuento. Bueno, la verdad que nos encanta cómo son voces que se complementan muy bien, la tuya y la de Daniel, ¿verdad? Fue un momento muy puntual también, de carnaval, a donde disfrutamos muchísimo. Somos compañeros, arriba de la carroza y abajo de la carroza. Somos pares, nos llevamos bien. Vocalmente nos sentimos cómodos también. Son voces que empastan. Y bueno, también sumamos la voz de César este año, que es una voz que descomprime muchísimo el power que todo el mundo dice que se siente cuando cantamos juntos con Dani. Estamos como súper equilibrados de alguna manera, o es lo que estamos buscando, equilibrar las voces. Y sobre todo disfrutar, Raúl, de tener la posibilidad de estar en una edición diferente, pos-pandemia, con un verano que no hubo carnaval, un verano en silencio. Y por sobre todas las cosas, con las cinco comparsas en el circuito. Es como que de alguna manera no podíamos no estar. Se dio la posibilidad y cuando lo analizás en frío decís, qué maravilla lo que nos tocó. Esta posibilidad de este verano. Bueno, decinos, Daniel, a ver si lo tenemos ahí. A Daniel se nos entrecorta un poco. Pero, a ver, acá estoy. Contanos tus sensaciones, Daniel, cuando te llaman a Tacha y cómo fue el momento. No, no, bueno, Natacha lo resumió casi todo. A mí me llama, como a ella, me llama Adrián, me hace la invitación. Así que, junto con Natacha, él tampoco sabía que nosotros teníamos una amistad por medio. Así que yo justo le había dicho a Natacha, como ella dijo hace unos cuantos años atrás, que me hubiese encantado cantar con él. Así que se dio, pero todo perfecto, el llamado de Adrián. Así que, obviamente que le agradezco a Adrián. Y volver a cantar con Natacha para mí es un lujo, un placer. Yo la admiro muchísimo a Natacha. Además de que somos compañeros, somos amigos. Arriba del carro, abajo, yo la admiro profundamente. Y para mí va a ser un placer, un lujazo. Y voy a disfrutar a pleno compartir el otro carnaval con ella después de tantos años. Como ella también dijo, se suma a César, que es una voz increíble y un tipo bárbaro, así como toda la banda, ¿no es cierto? Bueno, una pregunta para Natacha. ¿A quién se le ocurrió esto de sumar a un dominicano como animador de la banda? Y bueno, hablamos mucho sobre que sea una banda emergente, una banda nueva, donde nos está encontrando todos. Y a la hora de pensar en la animación, que es un rol particular en nuestro carnaval, también se pensó la posibilidad de algo diferente, de una propuesta distinta. Lo analizamos, lo pensamos, y es como que todo nos llevaba a confiar en que estaba esta posibilidad. Y bueno, nos jugamos, está así. Nos jugamos a dar algo distinto y a que todo el mundo disfrute de la versatilidad que tiene Kiko. Kiko es un gran bailarín, Kiko, además de la animación, es una persona que todo el tiempo está proponiendo movimiento. Y la gente que es activa siempre suma. Es como que el grupo entero, todos tenemos carnaval menos Kiko. Y llegó el momento de estar todos juntos en un proyecto. Somos una banda pequeña, que tenemos muchas ganas de disfrutar de lo que estamos haciendo. Y te diré que gran parte de la banda vive de la música. La mayoría. Y es como que tener un trabajo de algo que nos guste, y encima en esta situación tan especial del carnaval, esta edición, es como que decía Berugo, Alcoyana, Alcoyana. Se van dando las cosas. Acá volví. Sí, sí, ahí te escuchamos, Daniel. Y además, vocalmente, tiene muy buenas condiciones, Kiko. Digo, estuvo con Celia Cruz nada más y nada menos, ¿no? No, es un proyecto profesional. Le gusta lo que hace, se compromete. Creo que todos estamos, por eso te recalco y lo vuelvo a repetir. No es solo Kiko. Kiko es su primera vez y lo estamos apoyando y bancando todos. Como hay mucha gente que salió en diferentes lugares y ahora tiene su propio espacio. Creo que hemos hecho un equipo súper interesante en cuanto a sentirnos muy bien como estamos trabajando. Nos hubiese encantado tener más tiempo y por ahí otras, obviamente, otros espacios como para poder desarrollar más, pero le estamos dando todo el corazón. El corazón, corazón. Le estamos poniendo todo el corazón. Totalmente. Y agradecidos, obviamente, a tener las puertas abiertas en una comparsa que confía en un proyecto nuevo. Bueno, contame cómo nace el nombre. Que viste que, imagino que en muchos casos siempre es un tema de debate. Se tiraron muchos nombres. Sí. Sí, se tiraron, se tiraron, hombre. Pero, bueno, era algo que venía como repicando. Me repicaba y mucha gente conocida, bueno, con los que hablábamos, tenía mucho que ver con el juego, en realidad, del instrumento que es tan conocido en nuestro carnaval y en los carnavales, o sea, el repique es un instrumento sumamente puntual. Las llamadas, cuando vos decís la llamada al repique, es como que decís, bueno, arranca todo. Y también estaba el juego con mi apellido y el piquete y qué sé yo. Todos estuvimos de acuerdo cuando hablamos de este nombre. Se tiraron otros nombres, sí. Pero, bueno, llegó, llegó repique y quedó. Llegó para quedarse. Bueno, no sé si lo recuperamos a Daniel. Acá estoy, acá estoy de vuelta. Estamos como con delay. Yo también te escucho con delay, Raúl. ¿Qué pasa? Yo me cambié de lugar ahora. Yo estoy en Bahía Blanca, estoy. Así que estoy medio lejos. Por ahí, no sé si tiene algo que ver o no, ¿no? Estoy bastante lejito. ¿Vas a llegar para el sábado acá al Corsódromo? Porque este sábado comienza, Daniel, ¿eh? No, sí, sí. Mañana ya estoy en Gulegachú, mañana mismo. Y, bueno, entonces, ¿sería buen momento para tener algo presencial por acá o no? Y no hay problema. Es cuestión de si es que hacemos ensayo o no, lo vemos. Y cuando se den las condiciones, lo hablamos con los chicos, con la tacha y vamos. No hay problema por eso. Yo no tengo problema. A mí me encantaría nombrar a los chicos. Estamos trabajando con los hermanos cabeza que han puesto absolutamente todo el corazón, corazón. Vienen trabajando muchísimo, acompañando mucho este proyecto. Y nombrar, por supuesto, a toda la gente que se ha sumado, porque es gente de carnaval. Y que por ahí me gustaría nombrar a todos y que todos pongan en su momento su granito de arena, ¿no? Pero, bueno, en este caso concreto hablo de Marcos Cabeza, que estuvo mucho con positivamente los arreglos de la producción. Está Leandro Cabeza en la batería. Está César Cabeza cantando. Jordan Cabeza en el bajo. O sea, tener una familia entera musical es algo increíble. Y Eri Acosta en el cavaquiño y guitarra, que es como también de la familia. Después a la parte de percusión lo tenemos a Iván. Está Pachu. Está Johnny. Está Tutu. Está Ramiro. Está Cato. Está Matías. No me quiero olvidar de nadie, por Dios, porque como estoy hablando así, los vientos. Bueno, el topo que... Bueno, Pitu, ni hablar. El sonido lo adoramos a Pitu. Pitu es como un integrante más de la banda. Definitivamente. Definitivamente. Estamos trabajando lindo, Raúl. Estamos trabajando bien entre nosotros. Bueno, la verdad que lo último que quiero preguntar es... A ver, cuando terminó toda esa presentación allá en el 18 de diciembre, a orillas del río, lugar fantástico, los vi fundirse en un abrazo tremendo, tremendo. Contame qué pasó en ese momento, Natacha, por tu cabeza. Yo escuché tremendo nada más. A orillas del río, tremendo. Sí, ese abrazo final. Terminó de tocar la banda y ese abrazo que te diste con tantas personas, ¿qué significa? Y bueno, ellos en la mayoría de los casos saben, por ahí, que son muchos años fuera de carnaval y que, bueno, ingresar al carnaval nuevamente... A ver, a nosotros nos encanta el carnaval, Raúl. Y a la gente que le encanta el carnaval y que lo respeta y que entiende todo el arte que hay detrás y la adrenalina que hay detrás, es obviamente que cuando empezás a trabajar involucrás mucho más que lo que se ve, se involucra en muchos sentimientos y muchas noches y momentos compartidos y muchos intercambios de sensaciones. Definitivamente, la adrenalina se mete en el cuerpo y no puedo parar, dice la letra. Tengo la energía, vibra con mi alegría y ya tengo puesto el espaldar. Es como que ya estamos, estamos a punto de salir y la presentación fue el debut. Fue el debut de la banda, fue el momento en el que sonaron las canciones, fue el momento en el que nos pudimos abrazar diciendo, bueno, ya está, ya está, ya estamos. Es así, tuvo mucha carga linda, tuvo mucha alegría esos abrazos, los captaste, los viste. Yo no vi que estabas ahí, te vi todo el tiempo, pero no me imaginé que ibas a cachar todos los abrazos. Y Daniel, a ver, ¿qué nos dice de ese momento tan especial? Yo no sé qué se escuchó o no cuando hablé al principio, la verdad que no sé qué se escuchó o no de lo que dije. Lo que sí que fue una noche increíble, impresionante lo que vos describís, lo que Natacha describe exactamente así. Fue una noche única, increíble, porque fue el debut nuestro de repique en el carnaval, digamos, y volver al escenario con Natacha. Así que a mí se me mezclaron muchas emociones, muchas emociones. Yo se lo dije a Natacha, que la admiro profundamente, como amiga, como compañera, y todo lo que hizo por este repique y por lo que está haciendo por el carnaval. Así que déjame agradecer profundamente a Adrián, que me convocó, a todo repique, que es un grupo increíble, me encanta. La verdad, un grupo humano, músicos, bueno, Natacha lo dijo recién, increíble. Así que estoy feliz, agradecer por supuesto a Comparso Aboaía que nos convocó y espero disfrutar a pleno el carnaval, a pleno, que es lo que estamos esperando todos. Así que nada, así estaremos el sábado con todo. Bueno, yo les tengo que agradecer mucho, sé que es complicado técnicamente, pero bueno, los quería presentar, quería tener la voz de ustedes en este primer programa de la temporada 2022. Y bueno, nos organizamos, yo los voy a dejar tranquilos, porque sabemos que el debut siempre tiene muchas cosas de preparación y demás, pero bueno, apenas puedan, los vamos a esperar acá en el estudio, con Kiko, con los cabezas, con todo. Sí, sí, por supuesto que en algún momento lo vamos a hacer, vamos a organizarnos, ordenarnos y en algún momento lo vamos a hacer. Por supuesto que a mí, por ahí, se me complica a veces un poquito lo que es la distancia, por ser de concepción, pero vamos a hacer todo lo posible por estar allí, por supuesto, Raúl. Bueno, gracias Natacha, porque también sabemos que estabas ahí en el festejo familiar y bueno, te corriste un cachito para poder hablar con nosotros. No, en realidad el tema es que se va y viene la señal, los viejitos, mira, papá tiene 89, mamá 85, estoy disfrutando de tenerlos. Es así, muy feliz con la posibilidad de vivir un carnaval más con ellos, ya tienen su lugarcito para ir la primera noche de carnaval junto a mi hermana y su pareja, así que estamos contentos. Esto es algo que nos abraza a todos también en forma familiar. En un contexto que por ahí no es el ideal, aprovechamos para decir a todos que se cuiden, que se cuiden, que tengamos carnaval, que nos permita trabajar todo el verano, que para los músicos y para todos los artistas y hacedores del carnaval es importante este espacio. Entonces, no está de más recordarles el cuidado. Agradecer también, como decía Dani, yo estoy trabajando entre amigos y estoy contenta. Siento un abrazo constante en este trabajo. La banda, como te decía hace un ratito, está consolidada desde un lado re lindo. Si bien es todo nuevo, todos tenemos carnaval y queremos dar lo mejor de nosotros. Es así, así que gracias, Raúl. Perdón las condiciones, la tecnología no nos ayudó mucho, pero si se pudo entender, bienvenido sea. Sí, perfecto. Para cerrarles, les leo un mensajito que los va a hacer poner bien anchos. Me estalló el corazón de felicidad al saber que ella, la voz, vuelve al lugar donde nunca tendría que haber estado ausente. Será muy emocionante y me llena de orgullo el volver a escucharla en el corsódromo José Luis Gestro a mi amiga del alma. Besos también para el grosso de Daniel. Esto dice Evelyn Orquín. Es que es así. Hay gente que siempre estuvo diciendo, ¿cómo puede ser que no vuelvan? ¿Cómo puede ser que no vuelvan? Ella es una que año a año insistía para que volviésemos al carnaval con Dani. Dani tiene 23 años de carnaval, chicos. Es una voz indiscutida. No puede faltar en carnaval y en esta oportunidad tengo la posibilidad de disfrutar un carnaval más con él y con gente amiga. Y bueno, acá estamos. Vamos a vivir esta edición lo más a full que se pueda. Un abrazo grande, chicos, para ustedes. Gracias, Raúl. Un abrazo para todos. Muy bien, estos fueron Daniel Caire y Natacha Piquet. Daniel desde Bahía Blanca y Natacha desde Pueblo Belgrano. Bueno, les anticipo. Estamos hablando con la gente de Obahía que va a desfilar en segundo lugar en este próximo sábado. La apertura del carnaval. El orden de salida, les repito, para esta primera noche arrancará Arayeví por ser la última campeona. Después, en segundo lugar, va a estar desfilando Obahía. El orden se definió de acuerdo a la ubicación que tuvieron en la última edición. Por eso, sacando, si bien en el puntaje final empataron Obahía y papelitos, pero recordemos que en caso de tener que desempatar, no se toman en cuenta los descuentos. Por eso es que ahí gana Obahía, queda en segundo lugar. En tercer lugar, le toca a papelitos y después se sumaron, de acuerdo a la ubicación, las comparsas de la edición anterior, es decir, la del 2019. Por eso, Mari Mari defila en cuarto lugar y le va a tocar cerrar esta primera noche del carnaval 2022 a la comparsa del club sirio-libanés, la comparsa Camar. Y hablando de Camar, vamos con la presentación porque ya tenemos a nuestro próximo invitado. Aúlla el Lobo en la noche de Gualeguaychú. ¡Viene Camar! Muy bien, con este tema que me encanta. Es uno de los que más me gusta de la temporada 2022. Le damos la bienvenida a uno de los directores de la banda, nuestro amigo Lucas García Gaitán. Bienvenido, ¿cómo estás, Lucas? Hola, Raúl, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Contento, a ver, porque se acerca el carnaval y esa adrenalina. Es como que, no sé si a vos te pasa, pero es como que todos los problemas, todas las cosas que han ido sucediendo, los contratiempos, lo que falta para acá, para allá, como que todo se empieza a olvidar porque ya se acerca el carnaval, ¿no? Vos sabés que hay algo que me pasa este año, que es muy diferente por ahí a otros años, no sé por qué, pero me parece rarísimo que ya el sábado próximo sea el carnaval. O sea, es como muy pronto, muy rápido. A veces uno no alcanza como a digerir, ¿no? Un poco las cosas y, bueno, y se nos vino encima nomás el carnaval y, bueno, creo que vamos a estar bien en órbita con los pies en la tierra cuando estemos ahí en el mismo circuito viendo toda la magia y eso que hace rato no vemos y que extrañamos, ¿no? Que estábamos ansiosos porque vuelva. Bueno, te cuento algo, total no nos escucha nadie. Dale. Acá en la radio hay alguien que no es de Camar, ¿no? Ajá. Que es de Papelitos, que es el director periodístico de la radio, Fabián Mañota. Claro, Fabián. Bueno, te cuento que él andaba caminando por cerca de la zona del Corsódromo. Sí. Este domingo, no, el anterior y me dice, ¿quién eran los que estaban ensayando? Porque, bueno, viste que Mañota, él es de otro mundo, no es del mundo carnavalero. Ajá. Me decía, ¿y el galpón azul ese de Kiko Parza es? Le digo, ese es de Camar. Me dice, qué bien que sonaba esa banda. Me dice, qué distinto que es la grabación a la música en vivo. Me encantó. No, qué lindo, qué lindo. Mirá vos, y eso que el domingo anterior, por supuesto ya tenemos el gusto de ensayar en carroza. El domingo anterior estábamos ensayando y sonábamos solamente con el monitoreo. Estábamos probando el monitoreo. No estaba conectado todavía el PA, que es lo que escuchan en el frente de la carroza, ¿no? Que sí lo tuvimos este domingo. No a full, porque todavía la carroza está dentro del galpón. O sea, solamente abrimos los portones. Claro. Así que ese domingo estábamos con monitoreo. Pero sí, se escuchaba lindo, se escuchaba lindo. Bueno, a ver, empecemos por el principio. Ahora que ya se conocieron las canciones, ya algunas cositas podemos ir contando. A ver, la banda se va afinando, se va armando. Necesita el rodaje que implica la música en vivo, lógicamente. Pero de lo que ustedes pensaban, de lo que vos pensaste junto a Brian, como directores de esta banda. Sí. ¿Cuánto se ha ido concretando, digamos? Qué difícil. Porque hay muchas partes donde fuimos completando por partes, valga la redundancia, ¿no? Lo que queríamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, hoy una de las cosas que habíamos hablado en el video, que seguramente lo vamos a hablar más tarde. Pero fuimos como cumpliendo cositas. Decíamos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y fuimos todo medianamente, creo, o sea, yo en mi forma de ver y creo que de Brian también. Logramos bastante lo que queríamos. Sí hay cosas que tenemos que ajustar y sabemos cuáles son. Y vamos por eso. Y hay otras que ya creo que las tenemos y que las cumplimos al 100% y que creemos que están también al 100% para salir en este carnaval. Obviamente que teniendo en cuenta que somos primeros en directores, la primera vez en nuestra banda como particular, ¿no? De decir, es nuestra banda. Entonces hay muchas cosas que estamos aprendiendo y que nos cuestan un montón. Como otras que por ahí dijimos, bueno, esto ya lo sabemos porque lo pasamos en otras cosas y la sabemos suplir más fácil y decir esto hacemos así y lo manejamos de esta manera. Y sale más fácil. Pero bueno, hay cosas que todavía estamos aprendiendo y que queremos que salgan y que se complete ese 100%. Pero bueno, todavía estamos trabajando para eso. Pero muchas cosas hicimos que sean de nuestro gusto y creo que lo pudimos cumplir. Bueno, vos hablabas de que uno de los objetivos, una de las cuestiones que se habían planteado era hacer un video lindo, sumando integrantes. ¿Y cuándo surge la idea de aprovechar esa presentación que se hizo ahí en el Boriche el 11 de diciembre para poder llevar a cabo este video que lo acaban de lanzar? Surge porque nosotros queríamos hacer un video lindo. De hecho, es algo que nos gusta demasiado cuando hemos tenido otras bandas. Entonces, siempre nos gustó hacer como un videíto, subirla, porque son cosas que después, cuando va pasando el tiempo y uno vuelve a ver un video que quedó en YouTube y que lo compartiste con tal y tal persona, es como re nostálgico y lindo a la vez. Entonces, nos gusta tener esas cosas ahí también, ¿no? Esos videítos que creo que le dan onda en el momento y que después quedan para siempre. Está buenísimo. Y no se nos dio la posibilidad en cuanto al tiempo, nos jugó en contra para llegar a hacer un video a tiempo porque le dedicamos un montón a la grabación. Si bien vos sabés que nos confirmaron con no tanto tiempo de anticipación al carnaval, entonces el tiempo fue bastante tirano. Pero lo pudimos, lo supimos aprovechar y lo quisimos aprovechar en cosas que eran necesarias más que el video, que era, por ejemplo, la grabación. El hermano del equipo. Entonces, dijimos el video y lo dejamos a un segundo plano hasta que podamos ver qué hacemos con eso. Llegó el momento de la presentación. No teníamos video. Al subir los temas a Spotify, automáticamente sube los videos a YouTube. No era nuestra idea, pero bueno, lo hizo automáticamente el sistema. Así que ya quedaron ahí y dijimos, bueno, pero tenemos que hacer un videito justamente por todo esto que hablamos y porque nos gusta también. Y aprovechamos la presentación. Justo habíamos hecho las remeras de la banda que nos encantaron. Las diseñó el Manu Arriola. Mirá. Que diseña re lindas remeras. Es completo. Y quedaron bárbaras. Y aparte de ser músico, viste, te hace unas remeras excelentes de carnaval el tipo, impresionante. Y bueno, y aprovechamos ese momento de las remeras que también estábamos ahí con el tiempo porque estaban que las terminaban, que no las terminaban, que faltaba una. Que estirámela de acá, que está allí, bueno. Llegamos con las remeras y hablamos con Ale Truco, que siempre laburamos con él todo lo que es otro músico y laburante también en cosas de carnaval. Que nos hizo el video y le dijimos, bueno, Ale, como puedas, donde puedas, ponete por ahí. Y bueno, dijo, bueno, es chiquito el lugar, pero bueno, voy a ver qué puedo hacer. Así que bueno, más o menos le indicamos que queríamos que haya muchas caritas de integrantes, que sea un video más natural. Así que bueno, quedó re lindo. Y subimos ahora en estos días, bueno, el 31, subimos el videito para que lo puedan ver en YouTube. Tienen que poner Prendete, Baiana, y les va a aparecer ahí en letras grandes el Prendete. Y bueno, está el video con la presentación en bikini, le hicimos con Camar. Y está el tema de Prendete, con un toque de vivo, así como muy chiquito, pero está re lindo. Bueno, ahí lo acabamos de compartir de nuevo en el grupo de carnaval. Pero a ver si coincidís con esto que yo digo, y que estuvimos charlando también con otros músicos, como Titi Pauletti, que estaría bueno, estaría bueno que las comparsas puedan darles un poco más de tiempo en el sentido de poder presentar la música más temprano. Bueno, este año es un año especial, ya sabemos. Pero digo, así como normalmente a mitad de octubre se presentan las temáticas, los argumentos de las comparsas, estaría bueno que se pueda presentar la música para que puedan tener el tiempo de armar un buen video como el que ustedes necesitan. Me parece que está bueno eso de, como vos dijiste, después cuando empezamos a repasar, uno dice, mirá acá, si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, que hubiera quedado bueno un videíto, ¿no? Sí, es más, de hecho nosotros queríamos hacer los dos videos, pero bueno, llegamos a hacer el institucional, preferimos por ahí meter esa parte fistera del boliche y del vivo, aprovecharla para el institucional, que es el que todos sabemos que siempre es el tema más como de tribuna, ¿no? Pero sí coincido con vos, de hecho lo hablamos alguna vez fuera del aire por ahí, que hay que presentar por ahí un poco antes la música, que es hermoso, pero se podría hacer yo creo que hasta un evento importante, como se ha hecho otras veces, creo que si eso se ajustara de alguna manera, y todos lo harían por igual, siguiendo capaz un protocolo, o no sé cómo llamarlo, para que se haga en una fecha, se presente capaz aunque sea un video, y jugar un poco con eso, me parece que sería mucho más lindo, ¿no? Como que sería lindo por los integrantes, por la gente en sí, por el show, por los que lo ven de afuera, que dicen a ver cómo está el carnaval de Wale Wale Chu, y puedan ver los videos, y esa presentación que se hace, que siempre es tan linda cuando se presenta la música, están los integrantes con banderas y todo eso, que se ha hecho otras veces y que fue divino, bueno, este año por ahí, quiero pensar, que es por todo lo que ha pasado con respecto a la pandemia y demás, pero bueno, creo que para el año próximo, si lo piensan de esa manera, de buscar como una presentación, como se ha hecho otras veces, es re lindo al show, ¿no? Al show en sí, a todo el show previo a lo que es el carnaval. Bueno, ¿sabés cómo se podría definir? En realidad con un reglamento, ponerlo en el reglamento, esto de poder tener una fecha y así se va a cumplir. Creo que la manera en que las comparsas se han ido ordenando siempre ha sido a través del reglamento, me parece que es la única forma. Pero te quería preguntar otra cosa, Lucas, porque ustedes este año, a ver, este sábado, van a salir en último lugar. A vos, te parece, nos dejaron para lo último, Raúl. ¿Te gusta salir al final? ¿Hubieras preferido más al medio? ¿Querías abrir? ¿Cuál es la posición preferida? En las experiencias que tengo yo de carnaval, siempre me gusta más ni primero ni último. Me gusta, o sea, cuando somos tres, bueno, en caso de ser tres comparsas, el medio está bueno, me parece que la gente ya está como ya más contenta, ya tuvo carnaval. El último es como muy el último, no sé, nunca me gustó el último lugar saliendo en comparsa, pero este año es la primera noche y me gusta que sea la primera noche, porque es la primera noche la pasamos y después es como cuando dice que la maestra toma quién pasa primero al pizarrón y uno dice paso yo y después yo me quedo tranquilo. Claro. Bueno, este sábado vamos nosotros último y después, tranqui, tenemos las otras noches para ir saliendo en diferentes lugares y bueno, después seguramente nos va a tocar de vuelta. Pero no sé, lo veo bien, tenemos ganas de carnaval y estamos expectantes esperando a ver cómo se va a vivir. También tenemos el miedo de que son cinco comparsas, cómo se va a manejar el tiempo, qué es lo que va a pasar con eso, si se va a poder controlar el tiempo para que no terminemos saliendo muy tarde como ha pasado en otros carnavales que salieron prácticamente amaneciendo. Pero bueno, son miedos y cosas que se escapan de nosotros y que de nuestra labor vamos a encargarnos de hacer lo mejor para que cuando salga al camar la rompa con el prendete y con sembrador de ilusiones y bueno, disfrutar del carnaval y hacer disfrutar a la gente también. Bueno, la última pregunta que te hago, Lucas, agradeciendo el tiempo que nos estás regalando. A ver, vos sabés que año 2023, viste que nosotros tenemos esa mirada, ya ansiosos empezamos a pensar, pero 2023 tiene asegurada la participación tanto Ara Yeví como Marimarí y Camar. A ver, la pregunta es, cuando cerraron el acuerdo temporada 2022, ¿ya se habló 2023, seguimos, vamos a tener continuidad con un proyecto o no se habló nada? ¿O no se puede decir? Sí, 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 no, se puede decir, se puede decir porque más allá de que yo te diría que si hablamos y que si ya nos dijeron que vamos a hacer nosotros, puede pasar cualquier cosa, nada está cerrado, pero en realidad lo que sí hablamos es que sí, que iba a haber una continuación de Camar, por supuesto nosotros, una de las cosas que estuvo en juego, en el juego de palabras, porque tengo que decir que no es todo serio lo que hablamos con la comisión, sino que hay mucho chacarrillo, mucha cosa de que, bueno muchachos, esa es la cosa bien, capaz que el 2023, mucha risa, la verdad que en ese sentido sí lo charlamos, pero nada seriamente, ¿no? Como siempre, de esta manera, como te estoy diciendo. Bueno, ojalá que sí, porque la realidad que los proyectos, ustedes son un proyecto nuevo, si bien muchos integrantes de la banda se conocen y eso se nota, hay una afinidad a la hora de tocar, pero bueno, siempre el tener continuidad te da la posibilidad de ir creciendo, ¿no? Seguro, seguro, es algo que lo tenemos muy en cuenta, muy presente, que al momento de cerrar este proyecto lo tomamos con toda la responsabilidad del mundo, con Brian, con el equipo, con cada uno de los que fuimos hablando y con las personas que se nos fueron acercando musicalmente y que nos fueron apoyando también, entonces realmente estamos muy contentos con eso y ojalá también tengamos un 2023, pero bueno, estamos, no seamos ansiosos, Raúl, estamos ahí nomás, por salir en el Carnaval 2022 y bueno, queremos hacerlo mejor para que este Carnaval esté buenísimo y disfrutarlo también, ¿no? O sea, una de las cosas que hace al disfrute es que las cosas estén bien, ensayadas, todo esté ensamblado, todo esté bien, para que uno pueda realmente disfrutar del show, ¿no? Bueno, cuando ya pase el debut y más o menos se organicen, nos gustaría tener acá, qué sé yo, dos o tres integrantes de la banda, hacer algún acústico, alguna cosita así, ¿qué te parece? Es algo que disfrutamos un montón y que nos encanta, así que no tenemos ningún problema y por supuesto, bueno, también otra de las cosas que fuimos hablando cada vez que fuimos por ahí y lo debemos hace rato, así que bueno, vamos a ir encantados seguramente con alguno de los chicos a hacer un reducidito de Bahiana. Tal cual, tal cual. Bueno, te mando muchos saludos, bueno, acá hay un mensaje muy lindo que te están dejando. Bueno, a ver, es alguien de cabello castaño oscuro y que te llena de corazoncitos ahí, ¿imaginás quién será, no? No, no, una vez me hiciste una pregunta así y me tiré la pata, así que ya, no tiro más, no digo más nada. Bueno, Marilina Ecker del otro lado. Pero mirá vos, en serio, qué linda. O sea, que también estuvo muy presente en un montón de momentos y me acompañó en todo, así que bueno, le agradezco un montón también, le mando un beso. Bueno, Lucas, muchas gracias. Una santa. Y nos vemos pronto. Lu, ¿hay próximo ensayo o algo o ya estamos? Sí, seguramente, o sea, ahora tuvimos el domingo pasado, estuvimos en la carroza, ya con un poquito de PA, como te decía, que nos falta sacar la carroza para probar el sonido más libremente, así que bueno, supongo que va a ser este fin de semana antes del carnaval, estaríamos hablando seguramente del viernes, así que con alguno de los integrantes que quieran ir también y que ya ir palpitando un poquito, ¿no?, lo que se va a vivir el sábado de carnaval, así que estamos ansiosos por eso también y muy contentos. Los invitamos, antes de irme, de que nos sigan en las redes sociales, estamos como arroba bahiana.carnaval, por ejemplo, bueno, ayer presentamos el coro, no sé si estuviste viendo. Sí, 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 impecable. Los chicos del coro que están también con una onda terrible, fuimos presentando cada uno de la banda también en historias destacadas, las van a poder ver, y vamos a ir subiendo también cositas de la banda, fotitos, videos y cositas que también nos encantan, y en Spotify, recuerden que están los dos temas, Prendete y Sembrador de Ilusiones, y el video que acabamos de subir, que ahí lo subió Raúl en Eterno Carnaval, y lo pueden chusmear y tenerlo ahí, suscribirse también, ya que estamos. Sí, felicitaciones para Ale Truco también, el gran trabajo de edición, muy bueno, me encantó, me encantó. Sí, el Ale Ungroso, Ale Truco, 10. Gracias, Luca, nos vemos. Gracias a ustedes, chicos, nos vemos el sábado, Raúl. Nos vemos el viernes. Que viva el carnaval. El viernes voy a andar por allá, si ustedes saben. Bueno, dale, te esperamos. Sí, sí, vamos a andar por allá. Muy bien, este fue Lucas García Gaitán, uno de nuestros queridos amigos, y además, en este caso, uno de los directores de Bahiana Carnaval, comentando acerca un poquito de todo lo que es la banda, pero también sobre el lanzamiento de este video, que quedó muy bueno, se los recomiendo. Prendete, que tiene... A ver, a mí, cuando hablo con los músicos, yo me entusiasmo y hay cosas... Ahora me dan ganas de seguirle preguntando cosas. Los latiguillos, estos que se van armando desde la banda, me parece que van a estar buenos. Seguramente, algún ganchita... Y después vamos a preguntar a Dayana Delgy, una de las responsables de la puesta en escena de La Comparsa, seguramente va a aprovechar y alguna cosita van a meter. Bueno, pausa cortita, y venimos en un ratito con más Eterno Carnaval. ¿Te gustaría un poco más de Eterno Carnaval? ¿Te gustaría un poco más de Eterno Carnaval? Después de esta pausa cortita. La pausa cortita. Regresamos. Muy bien, señoras y señores. Regresamos de la pausita. Quiero mandarle saludos a la gente de Concordia, la 96.5 cadena entrerriana que toma nuestra transmisión. Al amigo también Raúl Schleminger, que está escuchándonos desde Belén de Escobar, nuestro querido amigo. Bueno, muchos mensajes están dejando los carnavaleros. Queridos, quiero decirles que tenemos preparadas algunas sorpresas para esta temporada 2022. Queremos que los integrantes sean protagonistas. Queremos que los integrantes sean protagonistas y vamos a dedicarle un día a ellos. Es lo único que les voy a decir por ahora. Quiero mandarle saludos a mi amigo Uriel Vergara, a Gabriel Montedeoco, querido amigo, que nos encontré el otro día en una fiesta carnavalera, a Joaquín Villanova, querido amigo. ¿Cómo andan? Bueno, y leo algunos de los mensajitos que nos han ido dejando. Por ejemplo, el amigo Raúl Schleminger dice, muy feliz año nuevo y saludo a todos los carnavaleros desde Belén de Escobar. Para Walter Alfonso, estará que... No, no, no he hablado los últimos días. ¿Seguirá siendo parte del equipo de carrozas de Archevín? Digo, que a la tarde hace todo el movimiento. Bueno, y otra cosa que... A David Poggi también le mandamos saludos. Otra cosa que no quiero olvidarme es, este sábado vamos a hacer transmisión por ser la noche de apertura de la temporada 2022. Pero vamos a tener una súper transmisión toda la tarde para ir contándote cómo se va desarrollando todo el operativo. Desde el ingreso, impresionante. Tres por cinco, quince carrozas en la previa. Un desafío desde el punto de vista de la organización. La primera que tendrá que entrar con sus carrozas será la comparsa Camar, que es la que tendrá que llevar sus tres carrozas hacia el fondo. ¿Sí? Normalmente estamos hablando del lado... Del lado... A ver, déjame sacar cuenta. Del lado sur. Allí hacia el fondo. Después estará Marimarí. Después... Papelitos. Digo, por la ubicación de las carrozas. Después ingresarán las carrozas de Obahía. Y último le va a tocar ingresar las carrozas a Arayeví. Lucho Bordón dice... Primer buen año... Primer bueno... Ah, primero. Buen año 2022 para todos los carnavaleros. Ahora quiero saludar a todos los fieles camariense que estamos prendidos y sembrando ilusiones para esta nueva edición del carnaval. Desde el Zárate los saluda Luis Conejo Bordón. Tengo pintado el corazón azul y negro. Para mi amigo de Zárate, un abrazo grande. También para Mariela Pesci que siempre está conectada por allí. Para Sony Roger, gente de la comparsa del Club de Pescadores. Tenía dos mensajitos muy lindos para leer de Benja y Zaurralde uno. Benja y Zaurralde desde Victoria. Siempre escuchando y ansioso porque llegue el sábado. Y Javier Peluca dice... La número uno, Natacha Lejos. Grande el amigo Peluca. ¿Saldrá este año Peluca? Le Ortiz dice... Feliz año para todos. La gente que hace el carnaval de Golego Echu sea el mejor carnaval del país. Bueno, y saludo para Guillermo Sebastián Pellegrini haciendo las últimas caminatas y escuchándolos antes de viajar a Guale. Abrazo grande para todos los carnavaleros desde Berizo. Y también quiero destacar que están cumpliendo años. En el día de hoy, Cristal Pintos de Caseros, que lamentablemente su comparsa, que es mi ilusión, no va a estar en la temporada 2022. Es un carnaval muy lindo el de caseros. No sé si... Tienen dos comparsas, mi ilusión y Mayita. No sé si Mayita va a estar. La verdad que ahí estoy desconectado. Un saludo también para Fer Bisoni, un gran amigo carnavalero que cumple años en el día de hoy. Para Cotti García, ex integrante, ya está retirada, ahora está subida, pasando por otros rumbos. Y para la integrante de la comparsa del Tiro Federal, Nina del Monte, que también está cumpliendo años. Así que, querida Nina, un beso enorme desde Eterno Carnaval. Mi amiga Mariela Pesci nos está mandando otro saludito acá por privado. Gracias, dice. Bueno, ojalá pueda venir alguna de las noches. Ya tenemos a nuestra invitada por allí. Bueno, ahí se está organizando. Adriana Pérez, querida amiga, siempre presente. A José Luis Longo, que nos escucha desde la ciudad de San Miguel de Tucumán. O desde la provincia de Tucumán. No sé dónde estará, porque es medio viajero este muchacho. Gustavo Jerónimo, desde Santa Fe, querido amigo. Otro que nos sigue escuchando, Gustavo Bañato. Para todos los carnavaleros desde Quilmes. Cinco días interminables, dice nuestro querido amigo. Bueno, por otro lado, les decía... Muy feliz año para todos. Decilo, Raúl, decilo. Camar cerca de la costanera. Toca. Ya vamos a ver, chequear ese dato. Bueno, el jueves, ensayo general de la comparsa Papelitos. Allí en sus galpones, incluyendo también la música en vivo. Así que el jueves vamos a darnos una vuelta por los talleres de la comparsa. Ahí están trabajando arduamente para poder presentar un gran espectáculo. Espectáculo. Recordemos que es muy probable, es muy probable que la temporada 2023 se sume una cuarta comparsa. Y en ese sentido, bueno, ahí pugnan por ese lugar la comparsa O Bahía y la comparsa Papelitos. Hay dos alternativas. Puede ser que elijan de acuerdo a la ubicación que tengan en este año 2022. O también puede ser que acuerden entre dirigentes. Es decir que, por ejemplo, la dirigencia de alguno de los dos clubes diga, se nos complica para la próxima temporada y resigno mi lugar. Podría llegar a ser. Todo está en veremos. Hoy ninguno de los dirigentes se quiere comprometer. ¿Sí? Es toda idea. Son todas ideas que hay. Veremos qué definen. Para eso sí es pronto, me parece. Para eso sí es pronto. Nosotros somos ansiosos, pero bueno, entiendo que para eso es pronto. Un saludo, Raúl, nos dice, y excelente año el amigo Walter Alfonso. Dylan Ferreira también nos manda saludos. Cristian Cantero Lozano dice, hola, Raulito. Esperando y contando los días. Acá escuchando la radio con otra carnavalera campanense. Mara Aguilar, querida amiga que estuvo cumpliendo años estos días. ¿Cuántos festejos carnavaleros? Saludos a todos, en especial por mí, Papelitos y Mara por Arayeví. Bueno, muy bien. La competencia está en la pasarela. Después, la gran mayoría son amigos. Abrazo, Raúl. Abrazo grande, Raúl, acá, escuchando siempre el programa. Saludos a todos los carnavaleros y a toda la gente de mi querida Camar, dice Gabriel Montediocco. Bueno, todos conectados a mi amigo Nico Fruto. Se nos ha ido para Buenos Aires, pero va apareciendo de vez en cuando, Nico. Todos conectados a través de Váxima Online. Subimos en la tarde de hoy una lista con todas las canciones disponibles del carnaval 2022. Así que, la pueden escuchar, la compartimos ahí en el grupo carnavalero. Bueno, ahí nos manda una foto del amigo Dylan Ferreira con la pasarela del corzónomo, que ya está pintada de blanco. Ya está pintada de blanco. Así que, seguramente esta noche, o mañana de noche, porque esta tarea la hacen a la noche, van a estar pintando ya las publicidades de la edición 2022. Bueno, ya tenemos a nuestra invitada. Vamos con la presentación como corresponde. Ruja el tigre mostrando sus garras. Salta a la pasarela. Hará Yeví. Muy bien, nos vamos al corzódromo para hablar con la responsable de puesta en escena de la comparsa del tiro federal. Bienvenida, Natalia Miño. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Se escucha cortado, Raúl? A ver, hace ese injerto. A ver si nos podemos... A ver, ahí nos está escuchando mejor, Nati. A ver. Ahí, ahí nos está escuchando mejor. Sí, sí, sí. Ahí se escucha mejor. Bueno, Nati. A ver, contame. ¿Verdad estás en el corzódromo? Mirá, en este momento estoy llegando acá a la puerta de la comparsa a encontrarme con Fer y nos vamos para el corzódromo a ensayar. Bueno, ¿a ensayo de qué hay? Con los portabanderas. Esperá que pongo un toquecito el altavoz. Bueno, a ver, con los portabanderas estamos hablando de... Siempre tengo la duda. ¿Felicita con S o sin S el nombre? Felicita sin S. Sin S. O sea que, a ver, yo sé que es la competencia, pero igual que la señorita de la comparsa Marimarí, también es sin S. Felicita Fouse. Ah, sí. No, no sabía que era sin S. Pero Feli todo el tiempo nos recalga que es sin S. Feli, yo sé, entonces, que es un tema ríspido, por eso vamos con pie de plomo. Bueno, y a ver, y en el caso de ustedes, hablando de Aracheví, vos les decís pareja de embajadores, embajador y portabanderas, los portabanderas, ¿cómo los nombras? Nosotras le decimos los portabanderas, ¿no, Fer? Sí. Hola, Raúl, buenas noches. Hola, Fer, querida. ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, nosotros le decimos portabanderas a los chicos, es como que ya no quedó de la vieja escuela llamarlos así. Bueno, ¿están muy ansiosos ahí los portabanderas? Está el amigo Luján, está Felicita, ¿están los...? Sí, la verdad que sí, están recontra ansiosos. Están súper ansiosos, ensayan todos los días, fin de semana, a la siesta, a la mañana, se mandan videos, no, no, están muy ansiosos. Y si bien nosotras les pedimos que lo que queremos es que disfruten, simplemente que disfruten, ellos te han puesto una responsabilidad enorme de intentar mejorar, ya que no son bailarines, así que le están poniendo todo para dar lo mejor. Bueno, empecemos por el principio. Enorme trabajo el que les toca normalmente, pero este año más con el tema de los protocolos, porque ustedes serán, a ver, cómo decirlo elegantemente, la fuerza de choque, los que tienen que ir marcando a los integrantes, el distanciamiento, cómo comportarse, o no. Aquí dieron en silencio. Hola, Raúl, ¿nos escuchás? Sí, 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 sí. Decía que... Nos cortó un poquito. Bueno, decía que ustedes serán quienes tendrán que ir marcando esto de los protocolos. Sí, la idea es cuidarnos, seguir cuidándonos para poder tener carnaval. Y obviamente, obviamente que somos ejemplos, como todas las conversas y la gente que trabaja y los directivos, porque ellos tienen que llevar el ejemplo. Y sí, es lo que hablamos con Fer, de que seguramente tengamos que ir de máscara, porque dice que el barbijo se dificulta un poco entre el sonido y todo, que el integrante, uno le tiene que gritar, imagínate ahora, con barbijo, justamente una de las cosas que hablábamos con Fer, a ver, buscarle una solución para cumplir los protocolos, cuidarnos entre todos, y a la vez seguir cumpliendo con nuestro trabajo. Claro, tal cual. Ahora, no deja de ser, y para la cuestión aeróbica, ¿los barbijos complican un poquito o se van adaptando? La verdad que sí, que complican y bastante, pero lo que pasa es que nosotros, en nuestro caso, con Mati, hace meses y meses que venimos trabajando con barbijo, entonces es algo que ya lo tenemos realmente incorporado, porque no te olvides que con el tema de nuestras academias, Raúl, estuvimos luchando para que nos dejen abrir al principio, que no se podía, y una vez que se pudo, estuvimos a rajatabla, el tema del barbijo, el alcohol y todo el protocolo, para cuidarlo a los alumnos y a su vez a nosotras. Así que es como que ya lo tenemos incorporado, ¿no? Sí, no, no, nosotras damos clases y todo, bueno, se fue buscando una nueva manera de dar clases también. Yo en la parte del gimnasio, de la academia, no, digamos, ingresan con protocolo y después sigue con barbijo, y después se lo sacan y se lo vuelven a poner para irse. Es el mismo proceso que será acá, sé que los chicos tienen que estar en el patio con el barbijo y solamente se lo pueden sacar para comer o para tomar algo, después todo el tiempo de barbijo. Así que los ensayos generales serán de barbijo todo el tiempo. Con el tema del agua, ¿sí? Con el tema del agua, que es muy necesaria para los integrantes, ¿cómo se van a manejar? Con el tema del agua, bueno, acá en la comparsa, a lo que tengo entendido, estaban evaluando el tema de los sobrecitos individuales, ver cuántos para cada integrante y es la manera, yo creo, que más higiénica y que se puede controlar y seguir cuidando todo. Claro, porque son sobrecitos individuales con la medida justa como para que tomen de una vez y se termine. No sé si los conocés, Raúl, que son los que se utilizan en las carreras, son los maratones. Sí. Entonces se está viendo eso. Claro, hay que armar toda una logística y un acostumbramiento para que la gente que les da, los aguateros, digamos, los que le acerquen el agua, vayan manteniendo todos los cuidados y que los mismos integrantes no corran riesgo. No son cuestiones menores estas, porque vamos a suponer lo peor. Digo, organizándonos siempre es mejor cualquier contingencia. ¿Qué pasa si un integrante de una escuadra tiene síntomas? ¿Ya lo tienen organizado ese tema? La verdad que nosotros no nos hemos informado en esa parte, pero seguramente la comparsa ya tiene un protocolo, viste, preparado en ese caso. Viste que la Comisión de Carnaval viene charlando esto y buscando la manera de que sea todo lo más prolijo y cuidado posible. Yo creo que al igual que como nos pasaba en la academia, se producen los aislamientos, los contactos estrechos se toman en cuenta, por ejemplo, a mí en la academia me pasó, gracias a Dios, solamente dos veces, de tener alumnas con contactos estrechos y como se trabajaba con barbijo todo el tiempo, se fue evaluando, viste, depende también de cumplir los protocolos. Yo creo que es sumamente importante cumplir los protocolos. Sin duda que la temporada 2022 será recordada por esta característica, que me parece que es cuestión de ir acostumbrando nada más, sobre todo teniendo en cuenta que nos quedan 10 noches y que todos queremos que se puedan cumplir las 10 noches y por eso es que creo que nadie de ningún lado ha escuchado quejas acerca de tener que cumplir con protocolos y todas las molestias que significa usar barbijo, llevar su propia botellita en la previa, lo que han de ser los vestidores también, que necesitarán una organización especial. Todo será diferente en la temporada 2022, ¿no? Ahí están, ahí están las chicas, las escuchamos, las escuchamos. Sí, 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 ahí te escuchamos. Sí, que nosotros pensamos lo mismo, el tema de, es cuidar milimétricamente todo, el distanciamiento en el patio, en el baño, en los cambiadores, al momento de ingresar a la comparsa, yo creo que es cuidar todos, entre todos, para poder tener carnaval, todos queremos carnaval, es algo necesario, ya pasamos un verano sin carnaval y no queremos pasar uno más. Bueno, la última pregunta, cuéntenme, cuando ustedes escucharon la música, ese estribillo que arranca ahí con la turba, a ver, ya enseguida me imagino que por sus cabezas pasó, ¿cómo organizamos ese momento de explosión? ¿O me equivoco? No, totalmente. En el primer instante donde escuchamos la canción, estábamos juntas con Nati y, bueno, primero emocionarnos, piel de gallina, un montón de sentimientos, porque realmente que estemos preparándonos para volver a salir después de tanto tiempo, después de todo lo que pasamos, uno toma todo con muchísimo más emoción y más sentimiento, yo creo que a todos nos pasa, pero bueno, en ese momento nosotras estábamos súper emocionadas y con una adrenalina impresionante, y ya nos mirábamos, y ya tirábamos qué paso íbamos a hacer, y ya con una complicidad como nos caracteriza con Nati, pero la verdad que fue muy emocionante, muy emocionante. Bueno, las dejamos seguir con el ensayo y, bueno, una vez que pasen estos primeros días, las vamos a invitar acá personalmente que vengan y que nos marquen algunos de los pasos que, por ejemplo, la gente desde la tribuna puede llegar a hacer para que esto sea la fiesta que todos queremos, ¿puede ser? Sí, obvio que sí, aparte como habrás visto las músicas, aparte de la de Turba, se recuerdan varios escribillos de Arayeví y esperamos que el público se los acuerde a lo mismo que los integrantes. Entonces, yo creo que va a ser bastante más contagiador, si se puede decir. Sí, totalmente, no me cabe ninguna duda, porque además, Pauletti ha sido escondedor, está guardando ahí algún as bajo la manga, lo único que te dice, no, vamos a hacer un compiladito ahí. Cuando suene en vivo eso, te quiero ver, te quiero ver, Nati. Ceriza todo, es impresionante. No, 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 los chicos, como todos sabemos, son impecables, son súper profesionales, así que nada, no se puede esperar otra cosa de parte de ellos. Bueno, un beso grande, chicas, y muchas gracias por la comunicación. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Saludos, Raúl, saludos para todos. Muy bien, Fernanda Marchesini y Natalia Miño Raffo, responsables de puesta en escena de la comparsa y a punto de arrancar con el ensayo de los portabanderas. Claudio Luján y felicita a Campostrini de la comparsa del Club Tiro Federal. Nota la alegría, hoy es el día carnaval. Hagan la pasarela que se libera de la ribera, llega la turba con su bandera. Negra y dorada, viene bailando descontrolada. Nena Ribera, llega la turba con su bandera. Negra y dorada, viene bailando descontrolada. Negra y dorada, viene bailando descontrolada. Corzos populares Matecito Eterno carnaval Muy bien, se vienen los Corzos populares Matecito Ahí está sonando una canción de los abuelos divertidos de la última temporada ¿Con qué se vendrán en esta próxima? Pero una de las novedades, vamos a tener un conjunto carnavalesco nuevo ¿Marcará el comienzo de algo grande? Bueno, en eso están, en ese sentido están trabajando Le damos la bienvenida primero a las damas Marcela Cardoso, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos los carnavaleros que están en el ciberespacio por ahí escuchándonos a todos? Muy bien, feliz año, feliz año Gracias igualmente para todos Y me imagino lo que habrán sido los festejos Mirá, nosotros los festejos Fuimos muy tranquilos este año Porque estamos abocados al trabajo, 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 trabajo Entonces, el 31, el 31, mientras Don Aguiar hacía el asadito y qué sé yo Nosotros estábamos en el taller y nos dijo Bajen, comimos, festejamos el año, el comienzo de año Y nos volvimos a subir al taller a seguir trabajando Así que estuvimos el 31 trabajando hasta el último momento Y tuvimos la dicha y la gracia de arrancar el primero de enero trabajando para carnaval Muy bien, bueno, ya vamos a ahondar sobre eso Tengo algunas cosas para contar también Bueno, bienvenido A ver, vos sos, en tu documento dices gualeguachuense ya Sí, prácticamente, buenas noches Bueno, bienvenido Nani Medina Más allá que el micrófono me dice el operador Buenas noches, sí Sí, digamos que sí, ya casi Como que tengo la nacionalidad gualeguachense La doble nacionalidad ya Bueno, hablaban de el fin de año trabajando Esto está bueno que lo contemos Muchas veces no se sabe Pero muchos artistas Digo artistas porque realmente las cosas que hacen con sus manos Con las máquinas de coser y similares La verdad que son obras de arte Sé de varios carnavaleros que pasaron las fiestas trabajando Que hacían así como lo contaron ustedes Pararon un cachito para el momento de la cena El brindis y demás Y después a seguir Sí A seguir porque si no no se llega Fue así Fue así Y nosotros en nuestro taller Somos muy poquita gente trabajando Entonces también necesitamos gente que nos apoye Que nos siga Los integrantes, gracias a Dios Van y buscan sus cosas Y nos recontra ayudan Pero viste que por ahí necesitas mucha gente logística Y bueno Y estamos organizando todo eso también Que por ahí Dejamos de trabajar Ponerle con lo manual Con la máquina Con un montón de cosas que estamos haciendo Pero agarramos las carpetas Y mientras estamos esperando otra cosa Agarramos las carpetas y las biromes Y empezamos Bueno, acá falta esto, 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 esto Bueno, como es toda la logística De un emprendimiento Que hay que tenerlo todo muy bien aceitadito Bueno, recordé Hagamos un repaso Primer año del conjunto carnavalesco Primer año del conjunto carnavalesco Mainumbi Que nació ¿Cuándo? Nació en plena pandemia En el peor momento En el peor momento En plena pandemia Que hoy nos estábamos acordando de eso Con Manny Sí, sí Fue toda una hazaña Mucho trabajo Y gracias a la tecnología Pudimos hacerlo Y hasta que se abrió Y pudimos juntarnos acá en Gualeguaychú Pero mientras tanto Era, bueno, era como que nos mandábamos moldes De lo que Che, de cuánto medida Eran eternas e infinitas Llamadas Llamadas Y video llamadas Y bueno, y ahí se hacían las cosas Y bueno Y se compraban acá algunas Y otras cosas Esperábamos Hasta que se pudiera abrir A ver hasta dónde se podían mandar Bueno, por ahí algunos amigos Nos hacían algún contrabando de arte De telas o cosas así Y bueno Y empezamos de a poquito Estuvimos un año Trabajando así Online Y cosiendo en mi casa Y en Rodelani En Paraná Y en Buenos Aires Que Omar está encargado de Batucada Que ya la trae en estos días Ya terminada Y bueno Así que Era todo un desafío Muy loco Fue un desafío muy loco Muy loco ¿Cuántos integrantes Planearon ustedes Para Para Mainumbi? El Corso Popular Matecito Tiene un reglamento De 60 integrantes Mínimo Y 100 Máximo Bueno De esos 60 Mínimos Y 100 Máximos ¿En cuánto estamos ahora? Y ahora estaríamos necesitando Estilo 20 Sí Faltan unos 20 Más o menos Porque nosotros A ver No sé si la gente Tiene miedito O No sé Pero Es como que Vemos eso Porque por ahí se inscriben Y después Nos dicen No hay Pero Lo que siento Que nosotros Siempre Por ejemplo Nosotros En las planillas Nuestras de Mainumbi Exigimos que tengan Las Las vacunas Las vacunas Sí Tenemos hasta De si es enfermo De algo Porque nosotros Si llega a pasar algo Y llamamos la ambulancia Tenemos que saber Qué medicación toma Qué no Qué esto Qué aquello Sí, sí Lógico Que es como una historia clínica Que tenemos de cada integrante Este Y queremos estar Lo más completos posible Esto que decía la otra chica recién De las cosas con agua También estamos pensando eso Para que cada uno Tenga Tenga Todo lo suyo Claro Independiente Independiente Cuidarlo al integrante Y es cuidarnos nosotros también Sí Sin duda Porque A ver Esos son los puntos De contagio Digamos Por supuesto Que Muchas veces En situaciones normales Es Recontra común Que los carnavaleros Compartan bebidas Sí, sí Y bueno Y tenemos que tratar Que eso no suceda Entonces bueno Estamos viendo la forma Que también es un gastito más Pero bueno Hemos sacado tanto De los bolsillos Un esfuerzo más no hace nada Un esfuerzo más No nos hace nada Sí Además Este Es totalmente necesario Porque A ver El curso matecito Arranca El 21 El 21 Y de ahí Bueno Serán 4 O 5 Son 4 Noches Ya nos dijeron Que son 4 Noches Llegan a ser 5 Noches Por si Llega a llover Una noche Claro Hay una alternativa Claro Pero son 4 Noches Que esas 4 Noches Bueno Gracias a Dios Tenemos mucha gente Invitada Que ya nos va Diciendo Que día Va a venir Entonces ya le vamos Diciendo Que traje va a llevar Y en que escuadra Va a estar Entonces nos vamos Organizando con eso También Porque la gente Que se quiere inscribir De otros lados Nos tiene que decir Mandarnos mensajitos A los A las redes De Mainumbi Y nosotros Tenemos una grilla Anotado Por ejemplo Hoy desde la comparsa Bombay De Buenos Aires Ya nos mandaron Que venían 8 personas Y bueno Y entonces Ya nosotros El día 4 Sabemos que esos trajes Para esas 8 personas Ya están guardados Y porque Tiene que estar acorde A la temática Que estamos sacando Y bueno Y entonces tenemos que No puede estar Fuera de eje nada Claro Usted A ver Por ser El primer año El reglamento Les permite competir O no No Nosotros no Salimos como para competir Ajá Es así Sí A ver Como todo Con parcero Viejos Que somos Y ahora que Nani Puede competir en Paraná También está full Con eso Claro Entonces Salimos como para competir Porque uno dice Porque nosotros Vamos para Para pasarla bien Y demás Sí, sí, sí Pero después se empieza A acercar la fecha Pero lo que pasa Que es una responsabilidad De los organizadores Que estamos Una responsabilidad Para que la gente Tenga el incentivo Y tener Lo mejor Que se pueda Darle A los integrantes Y que el integrante Se concientice Que el año siguiente Sí o sí Va a competir Bueno Vos hablaste Que faltaban Algunos integrantes ¿Qué significa esto? A ver Son personas que Pueden ser de Valehuachú Pueden ser de afuera De donde quieran Pero que vengan Los cuatro sábados Los cuatro Pueden venir Los cuatro viernes Los cuatro viernes Pueden rotar Pueden venir uno Claro Pueden venir Porque nosotros Estamos haciendo Esa grilla Como decía hoy ¿No? Sí, sí Que estamos haciendo Esa grilla Que vamos anotando Los días Por ejemplo Nos llaman Una señora El otro día nos llamó Que ella quería salir Ella y su hija Que es de Buenos Aires Y nos llamó Y me dice Mira yo vengo La segunda noche Entonces nosotros sabemos Que esa segunda noche Está ese traje Destinado para ella Y la hija Claro Y ya sabemos En qué escuadra va Después bueno Vamos rotando Lo que pasa Que lo que no se pueden rotar Son los trajes principales Claro Entonces los trajes principales Son los firmes Sí, esos son los que Que esos son Los que van contando la historia Los que van contando la historia Y los que Y los que tienen que estar Sí o sí Que son los que competirían Digamos Entonces Que esos trajes O sea que los premios individuales Digamos Esos sí compiten No, tampoco Mirá A nosotros nos ponen Un puntaje Sí Como a cualquier Otro conjunto carnavalesco Murga O murga temática Que salga Lo que no hacemos Es competir No nos dan premio Por eso En el reglamento En el reglamento está Y es consensuado Con toda la gente Que hace el Corzo Popular Matecito Sí, está perfecto Ajá Ahora Pero los individuales Más allá de que De que en la competencia No estén Pero los puntajes Ustedes los van a mirar Es que por supuesto Y los puntajes van a estar Y los individuales Se van a destacar Porque ya están enloquecidos Todos los que tienen Los individuales A ver Nómbrame algunos Individuales Bueno, primicia En este momento A ver Primicia En este momento El payaso Del conjunto carnavalesco Que ya está el traje terminado Y lo está esperando Ahí listo Para probárselo Es de Leonardo Aguilar De Leo Aguilar Se me ocurrió una pregunta Él ¿Tiene algo que ver Con su traje? Mucho Todo tiene que ver Con su traje Mucho Se está enterando Ahora Leito Te estás enterando En este momento Ya me imagino Porque es una persona Muy creativa Muy creativa Muy creativa Y entonces Teníamos Porque nosotros Somos así Tenemos el traje Para una persona Y cuando vemos El perfil De la otra Estábamos Teníamos el traje Terminado Y hicimos Otra parte Del traje Que ahora después Lo van a ver Y dijimos Esto es para Leo Así eh Esto es para Leo Porque nuestro Un compañero nuestro Se bajó por asuntos laborales Que no podía Y nos habló Y nos habló Re bien Y bueno Y es comprensible Porque cuando vos Tenés que trabajar Los días viernes A la noche No te queda otra No va a ni hablar Este Y entonces Como Leo Tiene ese Tanta impronta En todo lo que En todo lo que es Actuación Y todo lo que Va a ser su traje Porque su traje Nosotros por ahí No mostramos mucho Pero por ahí Dejamos ver en fotos Algunas cositas Sí Porque ustedes Vienen las fotos Que están en el taller Y vamos sacando Se están viendo Algunas cosas Pero muchas cosas Están en cajas Guardaditas Y bueno Y otras cosas Ya están puestas En maniquí Y del vestuario ¿Cuánto falta? Vamos Y estamos a un 70% Sí Sí O sea que van a llegar bien Estimamos A la hora de desfile Llegamos bien De la primera noche Clásica Como es el carnaval Si no no sería carnaval No, nos dijeron Estos días Que nos van a poner un suero Para que sigamos trabajando Y que Que le Que rindamos Bueno Ya tenemos al payaso ¿Cuál es el tema Que van a tocar? Ay Te lo dejo a vos Medina Porque vos Vamos Medina Vamos Tú puedes No, no, no Porque anoche Estábamos haciendo diseños De Los diseños De los estandartes Y los diseños De Y bueno Eran las una de la mañana Y no podíamos terminar Con los diseños Porque no No nos gustaban Los colores Y no nos gustaban Pero bueno Llegamos Llegamos a un acuerdo No, el tema que lo elegí Que se viene trabajando Que estos casi dos años De mucho trabajo Lo elegí Porque Porque me Me pareció Muy creativo Para Para poder hacer arte En carnaval Más con La fiesta popular Y con El carnaval matecito Y es Chivalva El inframundo Maya Personajes Muchos 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 En los cuales Está Martina Ayala Fabián Dumaset Cucho Ferreira Mucho carnavalero Mucho Daniel Valor Claudia Machado Alejandra Galguera Mucho carnavalero De los De los De nuestra época Y carnavalero De ahora Saúl Saúl Oh Saúl Magali Kingsbatter Que salen Salían Aracheví No sé Este año Magui No lo sé A ver Lo que nosotros Decimos Hay gente Invitada Y hay gente De todos lados Y de todas las comparsas Y gracias a Dios Mainumbi Ha podido Hacer eso De Juntar Unificar Y unificar De todos lados Porque Mainumbi Es carnaval Mainumbi Es carnaval No es Un color Otro Otro Nosotros tenemos Nuestros colores Rojo Lógico Rojo Blanco Y verde Porque significa eso La bandera de Mainumbi Rojo Blanco Y verde Pero Pero hemos tenido La buena La buena onda Que salió De esas cosas Que salen Se fue generando Se fue generando Que los chicos Que van Y se sienten bien Y están Y participan Y están En el taller Y que son De distintas comparsas Y Y les Hacen una camaradería Hermosa Hermosa Bueno En el Museo del Carnaval Ustedes fueron Mostrando algunas cositas Si Mostramos Trajes de portabandera Claro Estamos hablando de Primavera En Carnaval Sí Que fue Todo un desafío Porque Fue la primera vez Que se hacía Algo Después de la pandemia Sí Algo así Masivo Sí Sí Totalmente Y me acuerdo Que ustedes Ahí ya mostraron Algunas cosas Y dijeron Está bueno Porque fue como Una prueba Y ya encontramos Cosas que se pueden mejorar Cosas que se pueden corregir Que los hemos mejorado Ya Sí Sí Pero todo forma parte Del mismo aprendizaje Sí 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 Pero el Corzo Matecito Tiene un espíritu Tiene un espíritu Que es muy diferente Al del carnaval Del país Nada que ver Se pudieron meter Dentro de ese espíritu La música La música Te va a meter Adentro de ese espíritu Que no te das ¿Cuándo podemos escuchar la música? ¿Queremos escucharla? Segunda quincena de enero No Antes Nani Quincena de enero Va a ser una semana Antes El 15 de enero Mirá Nos acaban de confirmar Sí El director de música Sí ¿Qué apellido tiene? Aguiar Agustín Aguiar Agustín Rodrigo Iperi Mailer Novoa Jeje Riboliere Que son los chicos Que están haciendo la música Emanuel Aguiar Lucas Faller Hasta Juanca Ándame Juanca Por ahí Nos va a prestar Algunos instrumentos Bueno Mucha gente conocida Y amiga Así que pará ¿Van a llevar banda también? No, no, no No Grabación Grabación Pero están en este Hoy fueron a terminar De grabar Percusión Que faltaba La parte de batería Anoche nos hicieron Escuchar El demo ¿Dónde grabaron? En Epicentro Estudio ¿Dónde? Epicentro Estudio Es en calle En Avenida Artigas Antes de llegar A La Costanera Un estudio hermoso Donde le pone Toda la buena onda Emanuel Que se llama El chico El que hace todo eso Que mucha gente Graba muchas cosas Ahí Y ahí Entonces ya grabaron La última parte Están grabando La última parte Ahora lo que falta Es La mezcla La mezcla Porque anoche Nos mostraron Y dice Acá Los chicos son muy De organizarse Sí Bueno Como todos los músicos Como todos los músicos De organizarse Y no quieren Como ellos dicen Ellos ya han trabajado Para otras cosas Y quieren que La música salga Perfecta Quieren que todo Esté sincronizado Y todo Entonces nos dijeron Mañana sacamos esto Metemos esto A nosotros dos Nos explicaban Como que Como que nosotros Entendíamos mucho Nos hacían escuchar Y bueno Un detalle Que la música Dura casi 10 minutos 10 minutos Duró la música Está bueno eso La música dura Sí 10 minutos Y tiene Bueno Esto Empieza Con La esencia Del corso popular Matecito Qué ganas de escucharla Ya Que me da Marcia Empieza Con la esencia Del corso popular Matecito Después pasa De a poquito Empieza a pasar A un estilo Un zambita Enredo Después tiene Un poquito De marchiña Después tiene Un poco De Que ahí Medina Ya le dije Anoche Se me va a yectar A bailar Como loco Batucada Batería Porque tiene Un pedacito De batería También Zamba Mucho zamba Y después Como que En un momento Corta y baja Decibeles Como para que Los integrantes Descansen En ese pedacito Y después Vuelva Levanta otra vez A que la gente Es mucho Ellos buscaron Mucho El ida y vuelta Con el público Bien tribunero Bien tribunero Muy bueno Muy bueno Y la música Te lleva A nosotros Que nos hemos dedicado A estudiar En aulas Del carnaval Y hasta Musicalmente Te lleva Por los carnavales Del mundo Si Eso es lo que más Me encantó A mi particularmente Porque tiene De todo Bueno Suparte que La gente Está escuchando Y dice Yo quiero Ser parte De Mainumbi ¿Cómo tienen que hacer? La gente Que quiera ser Parte de Mainumbi Se tiene que Comunicar con nosotros A partir de las redes sociales Las redes sociales Que son En Facebook CC Mainumbi CC que es Conjunto carnavalesco Mainumbi Walewaychu Ajá La última Y es Y Y Y de Mainumbi Sí CC Mainumbi Walewaychu Sí Después tenemos Mainumbi Walewaychu Que es Instagram Ajá Al igual que TikTok Porque tenemos TikTok Y vamos subiendo Cosas ahí también Muy bien Muy bien Sí, sí Porque queremos Nosotros estamos Haciendo algo Y lo grabamos Y lo subimos al TikTok Es como que Queremos abarcar Muchas redes sociales Bueno Nuestro compañero Migue por ejemplo Le encanta el curso El curso popular Eh Y si él se quisiera Sumar un viernes Por ejemplo ¿Cómo hace? No sé ¿Se puede hacer un viernes? Sí, 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 sí Es totalmente Anoche invitábamos Unas chicas Que no se animaban Y decíamos Bueno Vengan Las que son cuatro amigas Claro Nos dicen Qué viernes van a salir Y nosotros En ese viernes Les buscamos Cuatro trajes Que estén las cuatro juntas Y se divierten Las cuatro juntas Claro Porque hay que decir Que A ver Es un año muy especial Para todos Porque recuperamos El carnaval Claro Después de dos años Encerrados Claro Recuperamos el carnaval Y está Muy bueno Vivir la experiencia Desde adentro Sí, sí, sí Es un carnaval Totalmente descontracturado No tiene nada Que ver con el carnaval Del país Esto es muy interactivo O sea que La gente Se mete dentro Que se queden tranquilos Porque no va a haber Coreografías Claro Que la gente Esto disfrute La gente va a ir a disfrutar Porque la misma La música se hizo A eso A que Que no tengamos que estar pensando En coreografías Claro Para que la gente Disfrute Claro Para que puedan bailar Naturalmente Sí Es lo que salga en el momento Lo que salga en el momento Porque eso es el Corso Matecito Y si ves a alguien Que está Tarareando Que está moviendo el pie Lo invitás Y que se sume Y que se sume a bailar Es eso Es eso lo que nosotros Queremos que Que se vuelva A la esencia Un poquito Esencia anterior Que Que tiene el Matecito Que tiene el Matecito Bueno Sabemos que hay Ya algunas definiciones De organización A ver El Corso Matecito Nuevamente Va a estar en el mismo Circuito Que en los últimos años Estamos hablando De lo que es La previa del carnaval Para el lado del río ¿No es cierto? Sí Hasta calle Montevideo No se alarga ¿Ustedes no llevan cornetas Por ser conjunto carnavalesco? No No claro Tendría que ser murga Para que lleven cornetas Las murgas Las que llevan cornetas Yo te explico Porque por ahí Para que la gente entienda Un poquito Las que llevan cornetas Son Las murgas tradicionales Y las murgas temáticas Tal cual Por ejemplo Nosotros Los chicos que nos hacen La música Ellos querían poner Cornetas Para En ese pedacito Que yo te digo Que te lleva Al popular El origen De lo que es Y después Es como que Lo simplificaron Con otra cosa Como para que no No choque mucho Entonces ellos dijeron No, somos conjunto carnavalesco Vamos a hacer El ritmo De la murga Con otras cosas Con otras Pero eso va a estar Pero lo que no va a estar La corneta Para que no No se arme Lío En el sentido De que De que Las cornetas Son especialmente Además que no se quiere perder El cornetero De la murga Que es Lo más fascinante Que puede haber Y es muy fascinante Verlos tocar Bueno Se comunican entonces Por las redes sociales Aquellos que quieran salir Puede ser una noche Puede ser un grupo Es todo descontracturado Todo descontracturado La idea es divertirse Aprovechar Este lugar Que ustedes Les están Les están dando Y se comunican A través de las redes sociales Redes sociales Redes sociales Si no te dejo Mi número de teléfono Porque Hicimos Anoche Hicimos El chico Que nos hace Todo el tema De Pues tenemos uno También que nos hace Todo el tema De redes Porque nosotros Sabemos mucho De carnaval Pero de redes Muy poco Está bien Está bien Tienen un Community manager Muy bien Muy bien Estaba para arriba Estaba para arriba No sabemos Como se llama Pero bueno Como se le dice Pero bueno Va todo de onda Y nos reayudan Entonces Ahí también Los chicos Dicen Tenemos que tener Un número De teléfono Y pusieron El número De teléfono Personal Para que la gente También se pueda Comunicar Bueno Una Una experiencia Que imagino Hasta ahora Van todos Con toda la Adrenalina Que significa Que significa Tener que llegar A tiempo Y después Vendrá El disfrute Obvio Sí Calculamos Una vez que el espectáculo Este en la primera noche En la pasada En el popular Nosotros estimamos Que para la segunda noche Vamos a seguir trabajando Porque creemos que Que se va a sumar Mucha gente Bueno Yo había visto Un orden de salida Y ustedes Sí La primera noche ¿Qué les toca? A medianoche Ajá Bien a la medianoche Qué bueno La medianoche Eso significa A ver Que ya Los que Tenían que romper El hielo Ya lo rompieron O sea que Ustedes agarran El público Ya Más Un poquito Enfiestado Sí Igual Hay que decir Que Al igual Que la última temporada No está permitido Consumo de alcohol No No Así que Van a estar Contentos Sí 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 Pero viste Cuando uno va a un carnaval Entran En sintonía Si te gusta Lo disfrutás Bueno Acá me están mandando Mensajes mis hijos Que están enloquecidos Y dice que tenemos Que decir Que son Primero diez de muchos Me dice el más El más chico Ajá Pero lo que pasa Es que los Los hijos de uno Están tan comprometidos Que por ahí No nos damos cuenta Y Y bueno Y Emanuel Está como loco Del otro lado De la radio Bueno Decile que Que necesitamos Antes La música No Ese hace Toda la percusión Que la estaba Fue a grabar hoy Un poco Y Y bueno Y falta Lo que pasa Es que viste Que en los estudios De grabación Te dan fechas Porque en este momento Están grabando Mucha gente De todos lados Sí, sí, sí Me imagino Y bueno Y están muy atascados Le mando un saludo Especial Y cordial Que en este momento Me acaba de llegar Que somos muy compañeros Nosotros Es como que Siempre Siempre tuvimos Esa onda Con Víctor Hugo Y Juan Urbini Víctor Hugo Lapido Y Juan Urbini De los abuelos De los abuelos Que nos ayudamos Mutuamente Somos los conjuntos Que estamos La batucada nuestra Los ayudó a ellos Hace unos años atrás Y este año Otra vez Vamos a volver Compartir batucada Como todavía Como todavía no competimos Podemos hacer eso Ya el año que viene Vamos a ver Cómo hacemos Pero Pero bueno Y los chicos Siempre están pendientes De nosotros Y nosotros de ellos Porque ayudar a los abuelos Es Es un placer Y Y Juan y Hugo Son muy compañeros Así que bueno Les mando un besito Mis amores Que los quiero Besos para enanimarse Dice Liliana Flecha de Cornaro Ah La Lili Mi vida mi amor Sale también Lili Y vamos a tratar De que alguna noche salga Es difícil de conversar Vamos a tratar Lili te queremos Una noche ahí En el En Mainumbí Y bueno Y a vos también Porque nosotros veníamos A hacerte la invitación Formal Te matamos ahí Y bueno Alguna noche Que pueda Que nos salgamos Tan temprano Que podamos terminar Acá el programa La última noche Puede ser Miguel ¿Te gusta? La última noche Listo Listo Los invitamos a los dos La última No no El entierro es aparte El entierro es otra Él quiere joda El entierro es Pero vos sabés que muchos Me han dicho Ustedes no salen En el entierro Que queremos joda Y queremos joda Con ustedes Pero guarda Que el entierro Se puede ir escribiendo Hasta creo que son Los días antes Así que Pero eso del entierro No sé si nosotros Todo depende de cómo terminen De cuánta energía terminen Bueno Mandamos un saludo A Adriana Pérez Que nos está escuchando Desde Bragado A Celica Pandolfi Abrazos Carnavaleros Desde Cava Con terrible calor Dice Estamos todos iguales Estamos todos iguales Sí, sí Aparte muy pesado Me parece Sí, sí, sí Nosotros tenemos el taller Arriba de mi De mi salón de folclore Ya está Esa es la sede de Mainumbi Esa es la sede de Mainumbi El taller está con todas las máquinas Bueno Por ahí se ven en las fotos Con todas las máquinas Con todo lo de Los voy a matar Que me está llamando Mensajes, mensajes Mensajes, mensajes Como es Lo tenemos arriba Y le hemos puesto Muchas ventanas Que eso fue un proyecto De mis hijos Y de mi marido Que se largaron A hacer un salón Para que ustedes trabajen Dijeran ellos Y bueno Pero llega un momento Del día Que no podemos estar Del calor Con ventiladores Con todo Sí, sí Se pone complicado Entonces por eso A los integrantes Siempre les decimos Que somos nocturnos Esta época Esta época es nocturna Nosotros nos ponemos A trabajar estilo Siete de la tarde Le damos a full Hasta las cinco y media De la mañana Dormimos un ratito Nos levantamos Hacemos los mandados Que tenemos que hacer De las cosas que nos faltan Y Y este Y bueno Y entonces Ahí después seguimos Arrancamos Pero bueno Bueno Estoy seguro Que va a ser un éxito Y que la gente Los va a acompañar Hay Algunos lugares Todavía disponibles Entonces La gente que se contacte A través de las redes sociales Y que Este Y que se sumen A disfrutar De este De este carnaval Porque es algo muy Es una impronta Totalmente diferente Que le estamos poniendo Que cuando nos vean La primera noche Van a decir Uy ¿Por qué no nos inscribimos? Sí Totalmente Por eso Calculamos Que vamos a seguir trabajando Para la segunda noche Sí, hasta la segunda noche Vamos a tener que seguir trabajando Y sumando trajes Pero Pero todo el que quiera Sumarse Bienvenido O sea Tenemos una comparsa Bombay De 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 Chacabuco Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Que viene en el 4 Con Con 8 9 10 integrantes Impresionante Ya nos Ya nos mandaron hoy La confirmación Y Y bueno Y estamos felices Porque para que ellos se sumen Es como que Para nosotros Es un placer Y un orgullo Porque ya Ya estamos Armando carpetas Para el día 4 Porque cada día Que se suma alguien distinto Tenemos que armar Las escuadras Totalmente distintas Así que bueno Bueno Hablando de Víctor Hugo Lapido Dice Quedan 10 trajes libres En los abuelos divertidos Sí Así que Estamos necesitando 10 abuelos divertidos Eh Y necesitan bolitas Por favor Todos necesitamos bolitas ¿Cómo son las bolitas? Bolitas de madera ¿Viste las bolitas de madera De los asientos De los autos Esas que te hacen relajar Que dicen Ajá Bueno Nosotros también Estamos necesitando De esas bolitas Canicas dice Ah Canicas Claro Las bolitas Sí Bueno Hemos juntado muchas cosas Para Víctor Mi vida Pero También nosotros Estamos necesitando eso Así que bueno Y le damos Las gracias A la gente De De Coparque Del municipio Ah Muy bien Que bueno Que presentamos No Te fuimos Pero nosotros Somos de trabajar Mucho con cosas Recicladas Está bueno eso Eh Sí Para cuidar un poco El medio ambiente También Y Y bueno Y le damos las gracias Porque Bueno Vamos a ver Que es lo que nos pueden conseguir Pero estamos felices Porque nos Nos Ya tenemos el ok Claro Tenemos el ok Para Para lo que necesitemos Va Lo que necesitemos Sí De lo que esté disponible Y de lo que nosotros Usemos Tampoco Obviamente Obviamente Sí De todas maneras Ahí está la creatividad Ustedes Ven Sí Nosotros pedimos Por ejemplo Bishuteri Entonces nos dijeron ¿Para qué Bishuteri? Porque nosotros La desarmamos Y de ahí Hacemos otra cosa Tal cual Bueno Nylon Cosas así Los CD Cosas así Que uno Bueno Todas las lentejuelones Que vos viste En los vestidos Y en el traje de Nani Y qué sé yo Todo eso Los hacemos con Todo se reutiliza Por supuesto Bueno Te mando Las gracias Víctor Hugo Dice por las tapitas ¡Ay mi vida! Bueno Me gustaría Que nos vayan contando A medida que se va acercando ¿Cómo va todo? No, no Por eso No hoy Ya En otra salida ¿Cómo va progresando? Si va sumándose gente Si necesitamos seguir Con la convocatoria Claro Lo que también necesitamos Son manos para el laburo El que se quiera acercar al taller Estamos Bienvenido A full Mañana Tarde Noche Bueno Por ahí de mañana Nos encuentran durmiendo Un poco A la noche Me aseguro Y a ser mandados Pero a la noche Nosotros a partir de las 7 de la tarde Arrancamos Y estamos hasta las Hasta que empiece a salir el sol Muy bien Muchas gracias Marcy Por la visita Gracias a vos Gracias Nani Muchísimas gracias Después bueno Ya cuando estén más tranquilos Ya más relajados Me contás lo de Paraná Dale Que hay mucho para hablar Sí hay mucho Hay mucho para hablar Gracias a nuestro operador ¿Quieres mandarle saludos a alguien? Sí yo le quiero mandar saludos A todos los que nos dan una mano Y los que nos han tenido Son muchos Y nos han tenido mucha confianza Y que nos han dado todo el apoyo posible Y mucha gente que Que al ser tan amigos Porque ahí se demuestra la amistad Nos dicen Sí, sí, sí Ayudamos Adelante Y sacan plata también ellos de sus bolsillos Porque todo esto de la grabación Y todo esto de las cosas Todo lleva plata Todo lleva plata Y los chicos han dicho Bueno nosotros colaboramos Y nosotros ayudamos Y bueno Y muchas gracias A la gente del Popular Matecito Porque a partir de este año No va a haber más inscripciones De conjuntos carnavalescos Fuimos los últimos Después se van a seguir inscribiendo murgas Porque hay que cuidar también Del patrimonio nuestro De lo que es el Popular Matecito Sí, está bueno Y bueno Y lo hacemos todo a pulmón Ya el año que viene Cuando compitamos Ahí bueno Vamos a tener las regalías Del municipio Y de esas cosas Y además también Se van a poder hacer más actividades Para recaudar fondos Que por ahí este año Sí Hubo muchas restricciones Claro Hicimos algunas rifas Las rifas Que gracias a Dios Nos recontra ayudaron Y se las sacó Una de las integrantes Del conjunto Está bueno Sí, sí Y bueno Y bueno Pero Por eso te digo Mucha gente nos ha donado Muchas cosas Porque ve Las ganas que tenemos De trabajar Y el esfuerzo Que estamos haciendo Y después nos damos maña Con mucha casa Con la basura Que por ahí encontramos Y decimos Ay, esto no sirve Para tal cosa Sacamos de los contenedores Me imagino Me imagino Bueno, gracias a nuestro Operador Miguel Acosta Este programa Lo vamos a subir Mañana A internet Para que lo puedan Escuchar en el momento Que quieran Y bueno Y mañana Vamos a tener Un programa De 9 A 10 Porque tenemos Tenemos un programa Más temprano Y después A partir del miércoles Retomamos De 20 a 22 Con esta música Nos vamos al cierre Gracias a todos los que nos siguen A través de Máxima Online Gracias de nuevo chicos Muchísimas gracias Por favor, gracias a vos La frase de cierre ¿Te acordás Que es la frase de cierre? Dani se acuerda Mientras Mientras estemos Nosotros Siempre va a haber carnaval Eterno carnaval Programa declarado De interés Por la Honorable Cámara de Senadores De la provincia De Entre Ríos